Al confirmar la presencia de la variante Delta en territorio vallecaucano el pasado fin de semana por cuenta de una persona que arribó desde Estados Unidos al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, la titular de la cartera de salud departamental María Cristina Lesmes insistió en que una de las principales medidas para frenar el contagio es la vacunación y tener en cuenta los síntomas que se pueden presentar con esta variante. Hay una modificación de los síntomas primarios, sigue siendo una gripa con secreción nasal, con dolor de cabeza, con malestar general, con molestia en la garganta, pero no hay pérdida del olfato ni pérdida del gusto, es como la única diferencia que observamos. Es una enfermedad que se transmite más rápidamente, que tiene una viremia mayor en cada uno de los pacientes y que en consecuencia tiene una enfermedad más aguda y más grave, pero sigue siendo una gripa. Entonces, toda persona que tiene enfermedad gripal en el mundo entero es un COVID mientras no se demuestre lo contrario. Aíslese, tómese la prueba. La funcionaria explicó que la principal característica de esta variante es su capacidad de contagio y que al pasar tres o cuatro días los síntomas comenzarían a aparecer. Entre el contacto primero y el evento de enfermedad que ocurre en su cuerpo, hay un espacio de tiempo. Si usted tiene un contacto con una persona enferma, no es inmediato. Hay un espacio entre tres y cuatro días cuando aparecen los síntomas, que es cuando aparece la prueba positiva. Entonces, hay un periodo de incubación, digamos, en donde la prueba es negativa. No es que salga primero negativa y luego se vuelve positiva. Es que su cuerpo tiene que hacer la reacción al virus para poder dar positivo. Actualmente ya son 105 países, incluyendo 15 de América Latina, donde se reporta la presencia de la variante Delta.